nada pues no sé, no, 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 no es ese, no es ese, así que mejor analizo el de Eder Eder Hernández, y se llama, ah pues nada, vamos a entrarme a su canal y ya, de hecho este, chaneque, bruja y bla, vamos a ver, yo creo que voy a analizar este video y ya me voy a otra dimensión vamos a ver mi gente, mi gente, mi gente, mi gente, mi gente, bienvenidos a un video más, esta es la continuación del día de la playa, como ven, no sé si no me cambié, Fossil, ¿tú te cambiaste, bebé? ¿Quién se bañó, güey? Ahí van a salir unas imágenes espíritu físicas La cosa es, mi gente, que vamos al panteón de acá, de Moralillo, que dice el Toño, que espantan, que hay bruja y que verga, no sé si se refiere a sus vecinas Toñito, ¿cómo está el pedo acá, carna? ¿Me asoma el marrón en mi cuerpo? O sea, mete la cadera, güey Me he matado que se asoma tan chido, pues hay que investigar a ver si es cierto Vamos a ver qué tal, loco Dicen que luego se aparecen los muertos Toño, dice que está el culero ahí, güey Y es que aparte está bien retirado del pueblo, ¿ah, güey? Sí, pues vamos a ver qué tal, mi gente, voltea la cámara para adelante A que vean lo que se ve Mi gente Para que se vea mal No nos digas, mamá Así se ve, mi gente, el camino Y esto es la carretera principal Ahorita que nos metemos en el lugar donde está el panteón Sí nos vamos a cagar, porque literal, literal No hay ni esos postes de luz que no tienen luz Y está brisando ¿Veta? A su verga, loco, nos va a llevar el chupas Pero bueno, mi gente Ahí, vamos a ver Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal, la neta Ojalá se nos aparezca el diablo Ojalá, verga Le tienen miedo, ¿ah, güey? ¿Y cómo no le voy a tener miedo? Por la verga En vez de que me apoye, sí, que se nos aparezca No, 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 no Que se quede fósil ahí, güey Guepa No sabe cocinar Imagínate que te corre, tengüe A la verga, no mames Las lombrices, ¿no? Ah, bueno, sí me quedó Esta la apliqué desde Catemaco, ¿ah? Qué idiota Qué bonito, qué bonito Y te la sigues tragando, de cara, sí La neta, ya llevamos como 20 minutos de travesía Miren, aquí está la desviación, mi gente Aquí está la desviación al camino hacia la muerte Donde vamos a perder la vida A la verga A la verga Por idiota A la madre Así está el pedo, mi gente Térico la cosa Lluvioso y hasta a casa del culo Yo no sé para mí Como que vemos a alguien parado ahí Ah, no mames Mi gente, nos está llevando a la verga Porque pesamos mucho Y la carretera tiene mucha piedra Y es que estos verga están Pero si bien llenitos de mojones Voltea para la cámara para allá Para que vean cómo se ve, loco Está feo el camino, está feo Por allá en Tazco, allá en mi tierra Hay un lugar que está bien chido Bueno, sería bien chido para ir a investigar Es un panteón, pero está en la calavera Ahí sí se han visto las bolas de fuego y todo Pero también se han visto sicarios Entonces, ahí por ahí se esconden Ahí tienen sus locaciones, sus esconditos Está chido de ir a investigar Pero también está feo Tendré que preguntar con los pandas que viven por aquí Sí, vete a la verga A la verga Aquí ni para que nos rescaten, vieja Y gritando No puedo correr porque me duele la cadera Sí, déjame el coche apuntando ¿Para dónde? Para la salida Mira, lo que hay allá A la verga Bueno, traes la cámara No mames, vete a la verga No, 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 no te acerques, güey No te acerques No, 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 aguanta, aguanta A la verga No sé si se llegue en la Sony ver Dame chance, tardito nomás Ya si quieres mejor, ve a abrirlo A la verga, que se haga No mames No mames Ni, ni Y también Hay un montón de fases clanes Tienes en Veracruz, me imagino De hecho, en una plática que tenía Con el ahijado El brojo mayor de allá de Catemaco Este, me decía Que en algunos lugares Que si se puede ir a grabar Y todo Pero necesitas pagar Pagar para que no te quiebren, pues Este, que dice Que creo que se paga Estacionamiento Que son Creo que 100 pesos Pero que con eso Pues ya no te hacen nada Está calido ¿Seguro a huevo? No No, no está ¿Seguro a huevo? Aquí está La yali, la yali Le veo la cara de puto Del espejo El hombro para allá, güey Ah, ya está Ya va, ese culero No, ni vergas No mames, no pasa nada No, pues ya estamos aquí Que verga Prendan sus luces Puta madre Ay, Dios No mames, cabrón Está del puro Voy a arombrar tantito Y no mames ¿Qué pasó? ¿Mi inserting? Maña, llévate la batería, güey A la verga Ándale, alumno Sí, pero yo aquí traigo Pa' la verga Pa' la verga Pa' verlo ¿Quién para él? No, sí, pa' ver Tanquecito. A la verga. Nunca había ido al Panteón de Noche, po. Y eso aquí es aquí mismo. No pelas una verga. ¿Cómo te sientes, fósil? No, no, no quiero entrar, carnal. Si está muy perro. Ese, necesitas tu luz en la cara también. Acuérdate. Espérame, que con el miedo hasta se morirá. Esa es la verga. ¿Qué dices? Ese, ¿por dónde nos vamos a saltar? Véngase. Ey, ya ha habido algo el vero, güey. Júralo. Sí, loco. ¿Qué, güey? ¿Por dónde, pa? No sé si no me quieres sujecionar, güey, pero vi algo pasar. Neta, güey. ¿Por tu jefa? Creo que la cámara lo captó. ¿Por tu jefa? Neta, güey, sí. Güero. Loco, fuera de mamada, güey. Se ve demasiado tétrico esta madre. Vamos a pasarnos, ¿ya estamos aquí? Aquí no hay mucho espacio para correr, güey. Hay que ver dónde vamos a entrar bien. Ay, güey. ¿Qué? Sí, cierto, güero. ¿Lo viste tú también? Sí, güey, por allá, por el truquillo ese, güey. No, mames. Aquí me tiembla la mano, idiotas. No, mames. Vamos a darle, venimos a esto, vamos a darle. Yo no vivo. Yo no vivo. ¿El fósil también quiere ver? Yo falté. Ah, sí, puto. Pues ya estamos aquí, qué verga. Es que el... La verga, sí, 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 sí. ¿Qué? Sí, güey. ¿Qué? Sí, la sombra, güey. Verga, toño. No, sí, mamada, güey. Güey, es que sí se ve, güey. Estos vatos no le quieren entrar, banda. Y me están dando culo a mí. No, la neta sí, güey. Sí, sí, sí. Todo es negro, pa. Bueno, pues ya estamos aquí, qué verga. Loco, no me van a hacer segundo, qué puta madre. Jugate. Vámonos, güey. Loco, venimos hasta a grabar, qué verga. Oh, la verga. ¿Qué? No, madre. No, madre. Qué, yo acá. Solo me escabé con una puta piedra. Así que... Ay, yo, qué idiota. Ahí pedos se van entrando. Pásense, verga, loco. Para eso me gustaban, cabrón. Vamos a darle, vamos a darle. Mi gente. Aquí no se separen, eh. Ese. Aquí no se me separen. No se separen. Aparte que no hay mucho pedo para correr. Y uno viendo siempre para atrás. No, nada. Güero, ¿vas grabando hacia adelante? Literal, estoy rezando. Verga, no traje las GoPro, güey. A su, verga. Güero, acuérdate que la única cámara por delante eres tú, eh. Así que vete por delante. Mi gente, voy a enfocar un poquito. Voy a dejar de mirar mi cara para grabar hacia adelante. Para que tenga un mejor avistamiento. Ahí está la de San Benito, se nos olvidó. La de San Benito. Estamos bien pendejos. Alguien trae la cámara mirando hacia abajo del güero, güey. La lámpara. Sí, güey. Sí. Si sienten el aire más corriente, tú. Sí, pa. Sí, yo también. ¿Qué, güey? ¿Qué andan, men? ¿Cómo estás? ¿Qué andamos? Puto mosco. Bienvenido. Ey, necesito las lámparas grandes, güey. ¿Qué pedo van atrás? Vamos a ver. Oye, ¿como que quieres llover o soy yo? Sí. ¿Tú no estabas brindando? Oye, pero veníamos en la carretera, venían brindando. Entramos aquí. Calma. Mi gente, cabe mencionar que la neta aquí está medio tétrico porque estamos alejados prácticamente de todo. De todo. Y donde lleguemos a encontrar a un muerto o a un vivo nos va a llevar la verga. Que alumbren, güey. Los que traen lámpara. Este es el mundo, güey. Yo no lo ponía. Este es el internet, güey. Ah, ¿qué pedo? De acá. Venganse, venganse. Caminen. Es que miren, loco, no me quiero quedar sin luz adelante. Sí, pero fíjate dónde pisas, güey. Y no descuiden atrás, güey. Y no se descuiden atrás, güey. Y no se descuiden atrás tampoco, Simón. No, güey. No, güey. ¿Qué? Loco, no mames, cabrón. ¿Dónde estamos, güey? ¿Qué? Loco, no mames, cabrón. ¿Dónde estamos, güey? Como si me dijeron, aquí era, güey, aquí era. ¿Te chistearon? Sí, güey. Pues hasta eso no es normal, güey. Estás en un panteón, cabrón. Pues miren cómo se ve, mi gente. Cabrón. Digo, nunca de las veces que he grabado en un panteón, nunca me han asustado, mi gente. En todas las veces que hemos grabado en panteones. Perdón por pisar la tumba. A ver hacia enfrente. Estamos entrando con mucho respeto, güey. ¿Cómo te sientes, Yali? Pues ahorita andamos chido, pero nunca sabe lo que puede pasar más adelante, güey. El Yali. Esperemos que todo salga chido. ¿Se siente, cabrón? ¿Cómo te sientes, Fosio? Muy nervioso, cabrón. Nervioso, nervioso, sinceramente. Allí en el El Mirón me sentía con nervios, pero sabía que iba a correr para donde había gente. Para la carretera. Aquí, donde corras, no hay nada. Es lo que te digo, ¿verdad? Ajá. No, no hay que correr, güey. No, no hay que correr, güey. Lo estaba buscando. El caso de... El escalofriante caso. No, bueno. En las películas del terror siempre muere el gorro. Pero no lo encontré, eh. Y tú también, hijo de puta madre. Camina obeso porque eres como una barda. Epa. ¿Escuchaste? A ver, allá, allá, allá. Hacia allá, hacia allá. ¿Escuchaste? Por acá. ¿Qué? Con las llaves, güey. Ajá. Con las llaves, güey. ¿Se escuchó? ¿Seguro? Sí. Vamos a darle por acá y le vamos a dar la vuelta, güey. ¿Qué? ¿Qué video, Fosy? ¿Se quiere irlo, Fosy? Mira, aquí vamos a pisar una tumba, pero por... No, se va a pisar. Dice que pide con permiso. Permiso y perdón. Permiso. ¿Qué, güero? No vi que estaba atrás, güey. No mames, cuidado. No, que aparte se siente medio pesadón, güey. Pesado estás tú, güey. Sí, güey. No me voy a poner nadie más prestado que tú. Oye. ¿Y el celular que traes, tanque? ¿El tuyo? Pues préstaselo a Yali, cabrón. Para que se alumbre la jeta. No vayas en su tanque. Qué calor. Ay, ay, ay. Ay, su puta madre. Me asustó esa madre. Vamos a enfocar un poquito. Es que también si se graban la cara, van a quedar flasheados, ¿no? No van a ver mucho. Vamos a la esquina, banda. Las luces son. Quedas flasheado y no ves. Necesito uno con buena lámpara acá adelante, güey. Mi gente, es que con todas las lámparas podríamos... Es que no mames, está muy oscuro, güey. Y estos de acá son nuevos, güey. ¿Son nuevos? De hecho era muy fresco, pa. Sí, no, las cruces. ¿Todos estos son nuevos, pa? Sí. Vamos a darle la vuelta hacia la izquierda, güey. Izquierda, izquierda. Aquí, todo derecho. Alumbre. ¿Cómo van, banda? Alumen a los lados, eh, también. Fócil, güey. Me parece haber una sombra, güey. Sí. Upa, upa, güey. ¿No fueron ustedes, Eva? No. ¿En vidrio, avantal? Júralo. Ahí está. A ver, acércate. Ay, cabrón. Hay un atahú ahí, güey. Abierto. No mames. Mira, güey. No, vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Puta madre, loco. Vamos a ver aquí. Güey, vete, enfócalo. No, señor. Estoy sombrando. A ver, vamos a caminar. Vamos a ver. No mames, soy yo como un botellazo, güey. O tal vez lo pizaran, güey. ¿Qué hora? A ver, alumbres hacia el monte, güey. Mira, güey. Literal. ¿Para dónde corres? Pues tú no vas a encontrar para dónde, pero yo voy a encontrar porque encuentro camino. Tengo mucha banda, loco. Bueno, los chatarreros que se llevan esas mamadas. ¿Neta? Sí, güey. Ah, neta, güey. Entonces, güey. Vámonos, vámonos, vámonos. De hecho se ocupa para brujería eso. Ay, cabroncito, cabroncito. Aquí trufos de magia negra. En un atahú te lo puedes llevar. Nada más que, pues, eso sí va a andar trayendo mucha mala energía donde lo tengas. No serías dejarlo en un lugar alejado a tu casa. No lo puedes meter a tu casa. Al menos un atahú que haya estado en Panteón, que haya sido usado. Pero si ya te lo llevas a algún lugar. Si tienes terreno grande, pues te lo llevas a una esquina. Ahí lo dejas. Y... Básicamente los rituales de destrucción se van a hacer adentro del atahú. Y ya ponen las velaciones con velas negras. La persona que metes ahí se muere. ¿Qué ocurrió? Estuvo cabrón, estuvo cabrón ese ruidito. Ey, alúmbreme adelante, por favor. Ya estamos en medio Panteón, güey. Ya, güey. O sea, cuando digo a la persona que metes, no me refiero a meter literal una persona. Ya saben, se meten foto de la persona, ropa de la persona. Y obviamente el nombre es de cajón. Ya no queda otra que rajarnos. De no rajarnos, güey. Pa'lante, pa'lante, güey. No queda otra que rajarnos, güey. A ver, güerito. Pásale, por favor. Aquí junto a mí. ¿Oyeste? Te juro que soy yo, güey. Como que... Como que alguien saltó una pirata... Algo, algo. Como que... Como que puto ruido fue eso, Toño. ¿Conejo? No. Ah, esa madre, güey. Así. Así. Justito. Como que alguien rozó una puta... Este... Alumbren hacia adelante, coño. Mira, güey. ¿Qué, güey? Nomás quiero sucesionar. Eso que se ve entre el árbol, no son ojos. Y esos que brillan, mira. A la virga, güey. Allá, 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 derechito. ¿Para dónde? Ya ve, ya ve, ya ve. Ya... Apúntenlo, apúntenlo, apúntenlo todos para que lo agarra ve. Apúntenlo, güey. Allá abajo, fósil. ¿Dónde? Allá, derechito, los ojos, güey. Ah, la mierda. No mames, no mames. ¿Se ven, güey? No me alcanzo a ver, güey. Loco, es que no me están apuntando dónde es. Estamos apuntando todos, güey. Mira, mira, mira. Y se mueve. ¿Ya lo viste, güey? ¿Ya lo viste, güey? Se mueve, güey. Se movió, güey. No mames. ¿Sí lo llegas a ver, güey? No mames, güey. No mames. Aquí. De hecho, esa cosa, o bueno, lo que están grabando, se parece mucho, obviamente no en forma, pero lo que se ve de la cara y los ojos, se parece mucho a este video de Facundo, de cuando grabaron a la niña en el panteón. Cuando los volteé a ver, como que le da un parecido muy, muy, muy... Bueno, le da un parecido, más bien. Vamos a dejarlo así, le da un parecido. ¡Ah, la virga! Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. ¿Sí lo grabaste? Júralo por Dios, güey. Júralo por Dios, güey. Ya no está. Viste a la niña del panteón. Caminen, 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 caminen. Güero. ¿Sin mamada? Júralo. ¡A la virga! No, no, espérate, que apenas empezamos esta madre, ¿cómo nos vamos a ir? ¡Ey, graben hacia los alrededores! Neta, que le tengo más miedo a un machetazo, güey, que a un muerto, güey. La neta, ¿eh? Y no por menos apreciarlos, carnales. No puedo darles una idea. ¡Opa! Acá, mira, no te quedes en un solo lugar, Toño. Ustedes que traen lámparas hacia los... Mira, otra vez. Ey, que ya está. ¿Dónde? Allí está alumbrando. ¿Qué es? Los ojos... ¡A la virga! ¡Ya está, güey! ¿Qué lo viste? ¡A la virga! ¿Qué es esa madre? Alúmbralo, güero. ¡A la virga! No, no mames, no mames. Vamos a acercarnos un poquito más, estamos acercarnos. ¿Está arriba o abajo? Mira, virga. Por acá lo agarras, güey. Por acá lo agarras. No alumbra aquí todavía. Lluvia. Lluvia. Lluvia, ¿verdad? Nos agarró la lluvia, banda. Nos agarró la lluvia, banda. Escucha, banda. ¿Descansa por allá, Toño? Sí, está lejos. Vamos a seguir caminando, banda. No se pueden rajar. No se pueden rajar, mi gente. Así les gusta el panorama. Vete a la virga, güey. ¡Ay, güey! ¡No mames, güero! ¡Güero, no mames, güey! ¡Que son chaneques, güey! ¡Son chaneques, güey! ¡Son chaneques, güey! ¡No mames, no mames, no mames! Alúmbralo, alúmbralo. ¡No mames, güey! ¡No mames, carnal! Y se soltó la lluvia, pa. ¡Ah, la verga! ¿Lo llegas a grabar, güey? Mira. Virga, sí. ¡No mames, cabrón! ¡No mames, cabrón! ¡No mames, cabrón! ¡Esta es la verga, güey! ¡Ay, güey! Son... Bueno, acá hay otro, ¿no? Porque al principio también le brillaron los ojos. Aquí está el otro. ¡No mames, güey! ¡Venga, verga, verga! ¡Caminen, caminen! ¡Caminen, caminen! ¡Qué verga es esa madre, cabrón! ¡No lo vean, no lo vean! ¡No volteen, no volteen, no volteen! ¡Y juntos! ¡No se vayan a perder, güey! ¡No se vayan a perder, güey! ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! ¿Qué fue eso? ¿Fue como de un gato? ¡No se vayan a perder, güey! ¡No se vayan a perder, güey! ¡No mames, 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 güey! ¡Viste la verga! ¡Lo bueno es que está grabado, pa! ¡A la verga! ¡No mames! Sapo Una bruja, no sé qué verga No, 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 no Son los sapos Los sapos le hacen parecido Alumbren para arriba del árbol, que esa madre está arriba del árbol, güey Ve, ve, ve cómo se mueve la rama de arriba ¿Dónde? Mira, mira, mira Ay, 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 allá sonó, allá sonó, papi Vamos a caminar, güey, vamos a caminar Trata de ponerle la gorra, la gorra Pésame la gorra, pésame la gorra Uy, 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 sí, güey Ay, Dios mío, santo, bendito Mira, güero, mira, atrás de la tumba, güey Allá va, güey ¿Se puede ser, güey? ¿Se puede? Sí, güey No mames, trata Yo no sé Nada más se alumbró, güey Se fue, güey Y la puta lluvia, güey, la puta lluvia, güey ¿Qué fue eso? Allá arriba, no sé lo que van a ver, güey No, papá ¿Qué fue esa madre? Mira cómo me la rama era Loco, eso es algo grande, güey ¿Qué hubo? La verga, ahora se oye por todos lados, cabrón Pasos, güey Mi gente, no hemos logrado captar No sé, güero, captaste eso de los chaneques Pienso que son chaneques, güey Sí, güey, sí, sí, se ve clarito La filueta ¿Qué, güey? ¿Qué fue? La más lumbreciera, güey Y era imparado, güey ¿Neta, pa? Sí, pa Ahí, ahí Vaca madre, mi gente Neta que no sé, mi gente Si después de esta madre nos tiran Si después de esta madre nos tiran calabaza a los haters Es porque no tienen puta madre Les reto que vengan a Ahora entiendo por qué nos dejaron plantados, cabrón ¿Qué fue, güero? No es por ser mamador, pero se necesitan huevos, la neta Mi respeto para ustedes, chamacos, eh Que me están haciendo segunda, puto Así, aunque no querían, güey Ay, Dios, Dios, Dios Venga, venga, venga Lo raro de ahí Es que este Primero se escucha ese ruido antes Se escucha cerca, donde estaban Acercando Pero ahorita ya se alejaron Y se sigue escuchando como que el sonido se está acercando Si son chaneques o no, sí Por ahí hay muchos chaneques También en No sé que tenga Los, este Los panteones de Veracruz Pero hay muchos chaneques en los panteones O al menos yo no Me encontraba chaneques en otros, este En otros panteones En el bosque, sí Cerca de los ríos también Encuentras muchos chaneques Este En el mar, no Bueno, yo no he visto Este Pero sí, es Muy curioso Es una curiosidad de los panteones de Veracruz Pero sí, es son chaneques Nos acercamos, dice que donde nos acercamos se calla Sal No, mames No, mames No, güey No, mames No, vas a molestar a todos, güey Vas a molestar a todos, güey Sí, no, están desplazando Cuidado con las mallas Sí, es un chingonzote Está interesante No, no, no es mamana, güey Pero ahí lo vi, güey ¿Ves? ¿Está bien parado? Sí Se dejó venir la lluvia Mi gente, se dejó venir la lluvia Y bueno Seguimos grabando Qué güey Mi gente, la neta quisiera A la verga Verga, ya no me funciona el puto teléfono, mi gente Ya, ya, ya agarró Perdón, permiso Tiene cuerpo físico los chaneques Sí, ambos Tiene cuerpo físico y cuerpo espiritual No digas mamadas, güey No digas mamadas, güey Viste, loco Como que nada más eran una zona, güey No, mames Los que están muy curiosos también son los duendes Porque esos tal cual Tú tal cual tú los puedes ver atravesando paredes Tal cual, tal cual Y se meten No, mames Los chaneques, pues No he visto muchos chaneques Qué mamada, cabrón ¿Dónde sí chaneques? Casi no Pero sí son bien desgraciados esos Son muy, muy malos ¿Ey, escuchaste? Como un jarrón, güey Sí, güey Literal ¿Qué? ¿Qué hubo? ¿Qué fue eso, güey? Un golpe Ey ¿Qué hiciste? ¿No le escucharon eso, güey? Ey Aquí se escucha bien nítidamente Extremadamente nítido Lo escuché como un Algo así Claro, lo lejos ¿Qué hubo? ¿Qué fue eso, güey? Un golpe Ey Ey ¿Qué hiciste? ¿Y hasta el Yalitzi lo ¿El Yalitzi si lo Si lo percibió? Como cuando está acá Aquí es una puerta Y la otra vez ¿Dónde? Por allá de aquel lado, güey Y ahí una casa No es casa Son tumbas grandes, güey O sea, una tumba de estas Loco, allá hasta el fondo Se sentía No mames, cabrón La niña está allá al fondo Ey, ayúdenme al güero con la lámpara Para ver el salón, sí ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Escucho que alguien pasó Uy, 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 uy Pasos, güey Esos sí fueron pasos, güey Es otra característica que esta que tienen los tanto chaneques como duendes Que controlan el clima No sé de qué manera, pero lo controlan Que a veces te acercas y empieza a llover fuerte, fuerte, fuerte Y te vas alejando O ya te dejas de acercar al lugar donde están O donde hay algún trabajo Deja de llover Otra cosa es que también hace mucho frío Mucho calor Huele feo O simplemente no te puedes acercar por la misma energía Pero ahora sí que dijeran Este, los de los, este Los de los retiros Tú tienes que vivirlo Entonces ahí te das cuenta ¿De por qué no te puedes acercar? En el agua, te echamos algo más y empieza el agua otra vez No mames, me quedo con esa quitada de agua De vergaso, güey Pasamos ese arbolito, güey Pasamos ese arbolito Otra vez, de puta ¿Qué fue? No, 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 ya Vamos a darle, banda Si vas grabando, güey Vas tirando más patadas que la verga, tú Su verga, loco, ustedes Oye, oye ¿Vas por acá? Sí ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Qué? ¿Escuchas? ¿No, no, 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 no? ¿Verdad? Sí Sí, güey ¿Y después? Sí Sí ¿Qué güey? Ok, güey Sí, ajá Pues vamos a darle para la salida, verga, vente ¿Dónde? No, 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 sí Acá ya Pues ahora La verga, mi gente ¿Para dónde, Toño? Loco, le estamos dando la vuelta a todo, güey Yo creo que hasta aquí, mi gente Es de las exploraciones más cortas Que hemos hecho Espero que no se haya... Bueno, que se haya grabado algo Uy, Dios mío Oye, los perros, güey ¿Qué, qué, brinco? Brínquete de volada, brínquete de volada Ahí lo que siento es que los perros O una, iban persiguiendo algo O iban con alguien Dice No sé si por la lluvia o por alguna otra cosa La cámara que traía en el güero dejó de grabar De la nada Y la que trae Eder solo se pudo rescatar el audio Las luces del carro prendieron de la nada Y no dejaban de sonar la alarma Todo esto sin ninguna... No, no se le pasa a eso, güey, te lo juro A la verga, güey, no me prende ya A la verga, no mames, güey ¿Dónde, güey? ¿Dónde, güey? ¿Dónde, güey? ¿Dónde, güey? No, no mames, güey ¿Dónde, güey? No mames, no mames, güey ¿Qué pedo? Ya se ve bien su video pero empiezan a pegar A la verga, güey Están tirando piedras, güey ellos siguen en marcha y le siguen pegando al carro pero le siguen por lo que se escucha le pegan en la lámina arriba en el techo atrás no sería diferente porque bueno sólo pueden comprobar los que tengan carro le pegan arriba y le pegan del lado de atrás y es un sonido diferente este es por arriba después posteriormente ellos dicen que una bola de fuego los está siguiendo y ese grito también lo escucharon ustedes y luego el ladrido verdad si bien atrás de nosotros no está siguiendo way de hecho es eso es eso así se ve así tal cual tal cual como ven esto es como que va a reparo youtube así es como se ven las eso 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 recordemos que cuando iban ellos camino al panteón no había ninguna luz no había ningún alumbrado público y aquí viene aquí un consejo este cuando nos siguen las las brujas que pues ya ahora sí que solamente que estuvieran en lugares muy alejados porque zona céntrica no es raro pero ya si lo siguen las brujas vuelténse la ropa la ropa vuelténse la ropa dice deberías de reaccionar al de gracias a ese limón ilesos de edder dura una hora pero estaría súper genial un directo reaccionando al vídeo tranquilo 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 júralo por dios güey pero ya no nos sigue aquí brujas cabrón hay brujas cabrón en la muerte júralo fue la muerte y no nos calaca meta meta era la muerte está llorando este verga no mames yo me asusté cuando ya la teníamos en el techo su verga porque voltearse la ropa porque cuando la volteas en todas las costuras de tu ropa quedan hechos cruces 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 ya no se te acerca supongamos que se te viene siguiendo supongamos que te viene siguiendo aquí tú vas aquí te voltea la ropa y tú sigues y la bola se queda aquí ya no avanza si fuera la muerte la que lo siguió cuál sería su motivo pues que estaban en un panteón y el panteón es el ahora sí que el santuario de la muerte ese sería el motivo y pues digamos que si tú entras de forma respetuosa pues no te puede que lo llegues a ver o cuestiones así pero digamos no te hace nada entre comillas pero si tú vienes así como que hablando y aquí alterando de todo eso pues se enojan se enojan y pues por eso pasa esta cuestión pero quedemos claro de que bueno dejemos claro que en cuanto a la muerte hay la muerte o sea la muerte que es la deidad principal pero también hay como se cuenta decimos el demonio y está la deidad principal que es el demonio pero también tenemos demonios que son como que ramificaciones no demonios menores demonios mayores pero está el principal entonces igual en la muerte la muerte está el principal la madre cuatlicue y después siguen las demás ramificaciones que igual son muertes nunca me había paniqueado tanto cabrón mami we estuvo perro la neta no ah te vas a la verga we allá vienen unas luces ¿no son we? no es verga we no es un carro mi gente ahorita nos vemos de regreso a nuestras casas nos encontramos con este trágico accidente en la carretera ok muy bien y ahí termina el video pues estuvo bien interesante este video eh hay muchas cosas muchas cosas de las cuales se puede sacar una ramificación de un tema muy amplio como decía de la muerte o de las brujas hay muchas 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 cuestiones muchas muchas cuestiones pero si este pues eso en general la misión de todas las muertes digamoslo así es cortar el hilo de plata digamos de tu cuerpo físico cuando tú mueres tu esencia tu espíritu sale y pues este digamos que este ¿cómo te lo diré? a ver primero cuando estás vivo vamos a este punto cuando estás vivo y tú sales al astral tu espíritu se va más tu cuerpo ahí se queda pero tu cuerpo este físico tu cuerpo espiritual quedan unidos por un hilo de plata sale del cordón umbilical este hilo de plata cuando uno lleva a morir viene la muerte y corta ese hilo entonces tu cuerpo queda a donde pues quedó y tu alma queda básicamente a un lado en el momento y ya dependiendo de la manera en que hayas muerto ya dependiendo de las ceremonias que se hagan para que tú puedas avanzar hacia el camino pues ya eso va a depender si te quedas ahí o quedas en otro lugar o incluso ocupa tu espíritu para hacer trabajos son muchas cuestiones son muchas cuestiones está muy muy amplio el tema muy muy amplio pues este fue el video de Hernández le dejamos el buen like así es con el tema pues si en general hay de todo y más en esas en esas zonas que es de Veracruz que ocupa mucho para brujería entonces este digamos que están lo que son las brujas lo que van a trabajar ahí están lo que son las muertes que están en el panteón están lo que son los muertos están lo que son los chaneques están lo que son los vampiros porque también hay vampiros dentro del de los panteones solamente que tienen su templo en el astral digamos tú vas al panteón y pues ves el panteón ven las lápidas y todo eso pero si tú vas a un panteón dentro del astral si tú hayas aprendido a salir al astral y vas a un panteón vas a ver el templo de los vampiros de estas personas que absorben la energía de todos los este ahora sí que de las almas que hay ahí por eso cuando una persona se le va a enterrar pues se tiene que en donde se va a dejar se tiene que echar agua bendita que mostaza y se tiene que preparar todo ese lugar para que estos vampiros no absorban la energía de estos de estas personas ya fallecidas buenas noches buenas noches Gealco MDZ se puede reaccionar al siguiente video chivolo mepo lo voy a dar en buscador pero si no es nada paranormal yo paso chivolo mepo no, no puedo reaccionar no es nada paranormal no puedo ah mira esta persona de hecho se está estrenando ahora está estrenando un video se llama Osvaldo Sesti este este personaje este señor Osvaldo Sesti es una persona que sabe muchísimo muchísimo en cuanto a Palomonte en general Palomonte en general aquellas personas que están interesadas en Palo pueden ir a ver su canal sus videos de verdad es información muy buena muy muy buena a los que quieran a ver tus videos son paranormales así es bueno pues si esa es la esa es la cuestión y estaría chido tocar como decía Ángel Gardusa debería reaccionar seríamos ilesos no más bien alguien decía de 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 hacer un video ah ok era Jair de hacer el video enfocado a todo esto a todo esto de lo paranormal no más había la de los vampiros si hay vampiros en todos los panteones básicamente son magos negros pero que se dedican se les dice vampiros porque se dedican a absorber la energía de estos de estas personas fallecidas por eso se les da el término de vampiros no es que van y les sacan la sangre no se aprovechan de de este de 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 la energía de todos estas estas almas entonces por eso se les da el término de vampiros se les dice vampiros lleva otra palabra vampiros algo vampiros no lo recuerdo en este momento de hecho hay un tratado de magia que habla sobre todas las cuestiones del panteón y dentro de esas cuestiones del panteón también habla de estas entidades que son los vampiros pero ya es muy complejo ese tema va más allá así es este pues ya creo que sería sería todo el directo me parece no sé si hay otro otro video que ver igual son 1048 ya y los vampiros son infernales y bueno como te diré digamos que aquí se engloba como espíritus de bajo astral ¿no? podríamos decirlo como que en general entonces estos entes de bajo astral engloban lo que son todo esto digamos que ahora sí que toda entidad que cause daño se clasifica como identidad o entidad de bajo astral el video el video de duendes chaneques y ese tipo de seres o sea que se haga un video ah ya 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 entendí o sea que se haga un video hablando de todo este tipo de seres parece que sí incluso podría buscar dentro de todos mis apuntes y todo lo que tengo porque uno lleva ahora sí que sus apuntes para saber cómo lidiar con este tipo de cuestiones digamos que tú vas a ir a curar algún lugar o algo así pero está infestado de este tipo de identidades entonces la receta por así decirlo va a variar un poco no mucho porque hay cosas que también se hacen dentro de algunas otras cuestiones entonces pues checas tus apuntes ves ahora sí que cómo son los espíritus cómo sacarlos y todo esto y pues ya con base a su trabajo pero bueno creo que ya sería el directo de hoy que se hizo en dos partes porque se me cortó de la nada el directo en el anterior y este pues ya sería la segunda parte en teoría pero pues ahí están ahí están los directos ya por si la gente después quiere pasar a ver esto pues ya ahí está ya nos veremos el próximo directo dice las brujas pueden influir sobre los perros es que tendrías que tener pacto ahí hay personas con pacto si ya puedes o sea ya como se les dice hechizar a los a los perros no solo perros gatos en general animales si se puede pero hay que tener pacto ya son porque hay brujos o brujas que no tienen pacto entonces quizás se podría pero sería muy difícil pero los que sí son los que ya tienen pacto eso sí sin problemas pueden dominar este tipo de animales busco algunos del reino mágico es un parque en Veracruz si de hecho ya analicé el reino mágico de un video creo que fue más bien fueron las dos partes del reino mágico de Hernández este también ya está en el canal ahí las puedes encontrar y ya este y ahí lo checa las dos partes del reino mágico ajá sí 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 porque incluso ahorita estaba volviendo a repasar mi libro que tiene que ver con tarot y cábala esto es para todas las personas que quieran dedicarse a la cartomancia y todo esto este libro es muy importante a ver si se ve a ver no tengo idea voy a cambiar la cámara sí ahí se ve este libro se tiene que analizar son ciencia de números básicamente y se reacciona al video de Eder donde dice que salieron ¿salieron? pues fue el que acabo de analizar ¿no? a ver se puede salir esto dice ah pues sí sí es el que me había dicho es el que me había dicho el que salieron dice lo sentimos cerca ah ya 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 lo sentimos cerca gracias a Dios salimos ileso este video sí mira fíjate que este video yo ya lo había analizado pero se perdió el directo entonces esa es la cuestión dice no sé si has visto el video de kilómetro treinta y uno de déjame lo no lo he visto treinta y uno no kilómetro treinta y uno voy a poner treinta y uno minutos como el programa equitivo equitivo un tubo paranormal vamos a ver equitivo un tubo equitivo un tubo paranormal que hemos vivido análisis chapulín de todo ok alguien hizo un análisis de esto sería interesante que lo viéramos lo vemos y ya con este cierro directo pues porque se me está haciendo larga la noche este pero sí o sea bueno para las personas que les dé este curiosidad todo ese tipo de cuestiones es una parte solamente no te va a hablar de todo pero Tarot y Kabbalah este libro te habla de muchas cosas de muchas cosas aunque lo mejor es que te metas a ahora sí que meterte ya a estudiar esto porque si te metes por tu propia cuenta te vas a hacer muchas bolas digamos cuando te hablen sobre palabras como Alep Mantra para que sirve cada mantra te vas a hacer muchas bolas entonces lo mejor es que te metieras a un lugar donde enseñen esto en muchos lugares pero bueno vamos a darle porque si nos si nos hace tardísimo eso es en vivo o es grabado creo que es grabado ¿no? voy a sacar la lámpara creo que sí es grabado aquí y aquí empieza a reportarse actividad para normal nos queremos bajar pero la verdad es que está se siente muy cañón y aparte me quisieron que tengamos cuidado también lo normal antes porque así hay gente que luego se viene aquí a probar o hacer lo que pasa y eso pero saben que está muy de hecho hace un tiempo vi una investigación que se hizo aquí en kilómetro 31 en donde se verían unas personas con túnicas blancas por la cuestión de cómo vi cómo viven vestidas estas personas creo que era santería no estoy seguro pero creo que era santería que esto está más de las 11 de la noche voy a enfocar de este lado para que se vean vamos en la plena carretera rumbo al místico mítico perdón kilómetro 31 si está muy cabrón a la carretera de hecho si yo apago las luces bueno si bajo las luces pero absolutamente nada está negro muy cabrón aquí es puro bosque vamos a ver qué nos depara esta locación así es vamos muy nerviosos vamos a grabar lo que más se pueda de nuestro camino hacia kilómetro 31 ya que estemos cerca vamos a volver a empezar a grabar yo creo que pasando la caseta nos dijeron que pasando la caseta ya está pasando la caseta ya está ya está empieza voy a adelantar un poquito porque creo que todo es en carro hasta que ya llegan a la locación ok que no les permitieron estar más tiempo en el lugar o sea fue un en vivo ok así que vamos a la brevedad se siente mucho frío ok aquí son casi a hacer una vela ¿no? no, no es una lámpara es una vela no no es una lámpara es como una veladora exactamente exacto es una veladora a lo mejor dejaron un trabajo o están haciendo un ritardo no es una veladora ¿corre agua? está lloviendo corre agua ¿verdad? creo que ahí está mira ya la lograron ver la veladora el juego ese sí toda la brujería que vienen a hacer aquí amigos en general los bosques se hacen mucha brujería no importa cuál bosque vamos a ver me llama la atención ¿qué es eso? ven sí 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 pati es brujería mhm vean eso Aquí hay como fruta Ajá, es santería Es santería por el color de la fruta Y porque se hace Al lado del río Esto, bueno Lo que es aquí, solamente con esto Esto es un ritual para el dinero Aquí está la veladora ¿Eh? Ay cabrón ¿Oíste? Sí Sí, no hay flores Ya no se ve que son cosas de brujería ¿Ves aquí? Ah, su madre El frío Si fuera manzanas rojas, igual es un amarre La temperatura está bajando, ¿no? Es cabrón Sí Está bien cabrón No se ve ni madre Esa atrás Hola Scramble, buenas noches Saludos desde Ciudad del Carmen, Campeche Saludos Sirvent 35 Saludos, saludos Ay cabrón No, no, no No lo vuelvo a hacer, te lo juro que no lo vuelvo a hacer Ven pa' aquí Mira por acá podemos acceder Ay cabrón, me espantaste Pero para cruzar está Hay que subirse un tronco Puede resbalar Se puede resbalar Cuidado No necesito escuchar ruidos que se escuchan, papi A ver, voy a pasar ¿De blanco? ¿De blanco? ¿De blanco? ¿De blanco? Ellos ocupan velas de palito Y si son velas de palito Significa que el trabajo es reciente Si no ya se hubiera disuelto A ver, respondo a esta cuestión rápida Dice, afecta de alguna manera cremar a un difunto En vez de enterrarlo con su cuerpo impoluto De hecho, en todo Bueno, no en todo Pero en la mayoría de magia Incluso a mí, cuando se me estaba instruyendo Se me dijo que cualquier persona Se debe de cremar Se debe de incinerar a una persona Que esto se hace por mero amor Por mero amor al ser querido Porque si a una persona la entierran Una persona, digamos que tiene que esperar Todo ese proceso de putrefacción Y la persona inhala O sea, la persona muerta inhala todo eso Porque se queda, digamos que ahí junto al cuerpo Entonces inhala todos estos aromas de putrefacción Y se va cuando ya el cuerpo se haya descompuesto Entonces decía un instructor Que por amor al ser querido Se tiene que incinerar Porque si ya esta persona Ya no pasa ese proceso directamente Ya tiene el camino libre Para poder avanzar hacia la luz Entonces es lo mejor Es lo óptimo El kilómetro también es conocido Por el nivel de violencia y delincuencia La verdad conozco muy poco Pero si sé que es lugar Para todo tipo de brujería El kilómetro 31 Pero en cuanto a delincuencia Si he escuchado De que pues los paran Se les cierran Y pues les quitan el carro O los asaltan directamente Eso también me falta Me falta reaccionar a lo del brujo mayor de Catimacu A la parte 1 y 2 Gracias por la respuesta No Por nada ya No es nada compadre Ay hijo de su pincha madre ¿Viste? Ajá Se escuchan Bueno es lo que yo escuché No sé No sé No lo puedo decir No se alcanza Pero así se ve Como si alguien estuviera Ay cabrón Saludos desde el puerto de Veracruz Saludos Maribel ¿Ya viste? Saluditos Veracruz es muy bueno En cuanto a lo paranormal Veracruz Uff Creo que es de lo más fuerte Que hay en la república ¿Oíste? ¿El estado de Gina ¿Es igual a ser invisible? No No es igual A ver rápido El estado de Gina Se le dice al estado De poder básicamente Transportar tu cuerpo físico A otro lugar A otras dimensiones Incluso Transportar tu cuerpo físico A templos que están En el astral Se puede Si es posible ¿El espíritu de la persona No siente su cuerpo Que mandó No porque ya no siente nada Ya no siente nada La persona Ya es camino libre A la liberación No es que se escucha Muchas cosas ¿Ya viste? Se acumula Mucha brujería en el lugar Otra vez retomando un poquito Ahorita que me llegó Un pensamiento En cuanto a lo que decía Silver De lo del estado de Gina Si es ser invisible Porque eso ya lo había mencionado En el video anterior De cuando las personas Están ahí Pero no están ahí Es decir No es que te hagas invisible Es que pasas Nosotros estamos en la tercera dimensión Tú pasas a la cuarta Y ya no eres visible Porque el ojo humano Solamente alcanza a ver Las tres dimensiones Más no a la cuarta Entonces te transportas A la cuarta Puedes estar en el mismo lugar Pero en la cuarta dimensión Y no te ven Es un poquito diferente Es muy complejo Ese tema Lo más seguro es que Es el chaneque Como ya había dicho antes A las orillas De estos De ríos O de este tipo De cuestiones Hay mucho Ese tipo De elementales Por nada Sirvent Sirvent Paso mal Lo viste No hay que internar No hay que internar No hay que saltar Pero que aquí ya no se puede pasar O la madre O la madre Oíste No sé No mames Qué peda con este lugar ¿Ese es un bosque? Que los pura amigos Que se sienten Una presión Muy cabrón En el pecho No hay que respirar 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 Sí Sí Oye ¿Fue él o alguien más? ¿Escuchó un lamento? Otro Te va a haber muchas almas También atrapadas ahí Tanto las que quedan En rituales Las que matan En rituales Los que se accidentan Ahí Más los demás Supongamos que han ido a tirar Que los matan Y van a tirar Sus cuerpos por ahí Gente que queda atrapada Ay sí Menos más Está muy cabrón Esto de Qué pedo con esta Pati 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 Algo corrió ahí Yo no vi nada Mira Pati 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 Algo corrió ahí No, no se vio Mira Te lo juro Algo corrió hacia arriba ¿No? ¿No viste? ¿Sí? Sí No, no sé No, con razón nos dijeron Los guardias que no No pasaron Tanto tiempo Mira Pati Te pido Te pido Es una prenda No sé No sé Tengo idea Perdón No sé Tengo ¿Un calcetín? ¿Un calcetín chico? Creo Creo No, no estoy seguro No vi bien ¿Oíste? Algo se mueve Entre la hierba En el agua No se escuchaba Cierta que pasamos Ay, cabrón ¿Fue una risa O fue la misma persona? Pati Hay alguien sentado ahí Mira, ve aquí en la cámara Hola Hola ¿Quién eres? Ay, cabrón Se está moviendo Sí, sí, se movió Sí, sí, se movió Sí, se movió No, no, es que Pido, se me se ve Yo vi a alguien parado No sé No, no, es para ti A la madre No, no, no Sí, sí No, no, no Te dije que se estaba moviendo No saben, amigos Miren La fruta esta Que son ¿Por qué? Guayabas y manzanas ¿O qué? No sabemos si sea broquería O una ofrenda Pero Está muy cabrón Tendría unas dos horas Que se hizo ese trabajo ¿Estás bien? O al menos Sí, hay algo enterrado Porque mire Tiene hasta rosa Y no sé qué más tiene O sea, sí es amarre Sí es amarre Sí ¿Ves otra vez la risa? Madre No manches Con razón Sí es amarre Este lugar está muy cañón ¿Vamos del otro lado? ¿Ven el humo también que está saliendo así como de Ufff Como si alguien estuviera fumando Son las mismas identidades Ay, no mames Me busco Me busco Espérate Vámonos ¿Por dónde? ¿Por dónde? Espérame Aparece 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 Voy a prender esta Ay, hijo de su puta madre Espera Debajo, te ayúdete No, no, no No, no No, no Vas, vas, vas Ah, la madre Esa madre nos chilló atrás Ay, otra vez, otra vez, otra vez No corran, no hay que correr Puedes caminar rápido pero no correr No mames ¿A qué la llave? Espera Él es Lenderman Espera Ah, me espanto esa madre ¿Por qué vi algo blanco ahí? ¿Por qué no hay que correr, bro? Porque te tiran A ver si este es ok Te empujan Bueno, en el peor de los casos Dependiendo de qué tan fuerte sea la identidad que viva en el lugar Te puede perder O sea, tú vas corriendo Pero la identidad que te va manejando la cabeza Y pues tú Supuestamente dentro de tu cabeza Tú vas escapando Pero te va metiendo más en el bosque Y tú ya no sales Nada más quiero echar un vistazo por aquí ¿Puedes bajar o bajar rápido? No, 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 no me voy a echar un vistazo aquí ¿Los sentidos pueden afectarnos físicamente o sea un golpe fuerte o grave? Sí te pueden agredir físicamente Ay, la madre mía Sí, es santería 100% santería O palo también Creo que también los rituales también se hacen en palo Hola amigo Pati Mamachola Oye Ay, cabrón No mames Pati Me acaban de hablar en el oído Le iba a atrasar Digo, no, no sé No mames Me hablaron en el oído No mames Pero ese güey estaba hasta el otro lado No mames No, no, mi madre Yo ya no me quedo aquí ¿Qué pasó? Te azotaron la puerta No mames Me vieron todo el pinche carro Parece que como dice el dicho El que busca encuentra Está muy cabrón ¿De verdad? ¿Sentiste? Sí No Horrible Se apaga el flash Pero es que si no, no se ve No, no, si se ve Por afuera se ve con los faros Los faros del pelo ¿Qué experiencia? Sigue lo más fuerte que les pasó a ellos Oh, yo pensaba que aquí ya acababa Bajo el vidrio y sacó el celular No, 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 mejor aquí Se jala No manches No, no Ay, Dios Prende tu luz ¿Cuál? Déjate ¿Qué viste? Ay, no mames Voy a prender esta No, no se ve nada Fíjense ¿Qué viste? Vi la silueta Como que venía alguien sentado atrás Pero no me quiero anclar No, no No me quiero anclar Este ¿Qué pasa? No, el lugar está Horrible No les recomendamos venir ¿Para ti no puedo dar vueltas? No, 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 si puede No puedo dar vueltas Ve No chingues Vemos Su madre Cuenta Espérate Hijo de su puta madre No puedo manejar En el nombre de Jesucristo Te ordeno que nos dejes en paz No, no Se ve algo enfrente Algo negro No, no, no No, no No, no Venga No Venga Sueltanos Sueltanos Fíjense En la tierra No No Y Resrunta Normal ampa No Vamos Como Por favor, por favor, se está apagando el celular, ya me marca que ya no hay batería, las luces, no empieces, por favor, me marca que ya no hay batería, ¿eh? ¿Qué hago? No, 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 espera, sí, corta, está fuerte, está fuerte, no, es que me marca que quedan 10 segundos, ok, es como termina, la batería es fuerte, o sea, hay mucha energía en el lugar, dice, en el video se ven unas bolas de luces en el video que quiero recomendarte, amigo, la vuelvo persiguiendo, ¿puedo decir de qué video hablo o esto que te va a gustar? Si es Dede Hernández, déjame decirte que ese es el video que analizamos hace un ratito, si es el de donde fueron al panteón, es ese, si es otro, puedes recomendármelo, este, igual, tú puedes ver la repetición ahorita acabando cerrando el directo, yo entiendo...